Primer programa de febrero, te agarramos y ya dijimos, la información que teníamos indicaba que todos se encaminaban a un conflicto docente, no comenzar a clase. Del primero de febrero, porque fue un primero de febrero, miércoles, a hoy no pasó nada y todo indica que el día lunes, lamentablemente, va a haber paro docente nuevamente, millones de chicos sin clase. Sí, no solamente acá en Buenos Aires, en Capital, en el interior también, son muchas las provincias que están en conflicto. Todo el país, no sé, sería bueno ambas partes, los gremios docentes y los funcionarios que se pongan las pilas, todavía faltan. Quedan cuatro días. Faltan jueves, viernes, sábado, domingo, a ver si puede haber algún acercamiento para que haya normalidad, simplemente normalidad. Tan sencillo como eso. Nos vamos. ¿Puedo proponer un índice? ¿Estañaste la cerveza? No, era un poco. Yo quiero brindar porque están los dos de vuelta, hacía mucho que no estábamos los tres. ¿Qué diferencia hay entre Matt Damon y yo? Ninguna, vos sos mucho más. No, que no es más que Matt Damon. Yo tendría que empezar a tener, como los corredores de Fórmula 1, auspicio. O sea, que así lo tiene Matt Damon. Al contrario, Matt Damon, creo que pregunta quién es Elgardo Alfano. Me quiero parecer Elgardo Alfano. Ojo que tiene una esposa de Argentina, Matt Damon. Sí, bueno, yo tengo mi esposa también, gracia. ¿Es Argentina? Sí, qué carita que puso el domingo. Es Argentina, gracias. Ya estamos. Algo en común. Claro. Qué carita que puso el maestro Damon. Sí. Y el contador, viste, que es igual a Maestro Damon. Sí. El que se equivocó. Bueno, nos vamos. La vuelta de la noche. Por el regreso. Salud, salud. Salud, Ricardo. Buen regreso. Y nosotros nos vamos. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Salud, salud.